Los niños tienen la cabeza y los ojos grandes, por eso nos provocan ternura, nos dan ganas de acariciarlos, pero también de protegerlos. Así somos los seres humanos, igual nos gusta que nos protejan, nos gusta que nos vean, ay pobrecito, vamos a darle su papilla, vamos a quererlo, a darle todo y no pedirle nada. Por eso el Día del Niño es día de todos, todos somos niños. Lástima que nada más muy poquito tiempo. Bienvenidos, esto es El Camerino y ellos son la sociedad del jazz, ¿cómo es? Así es, la sociedad del jazz para servir a usted y a quien usted quiera. Mi tocayo Gerardo Cortés, que se oiga. Tocayo, tocayo, aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, tocayo, aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, tocayo, aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, tocayo, aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, tocayo, aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, 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 aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, 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 aquí estamos, vamos a tocar el tema. Tocayo, 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 tocayo. Y hasta, vamos a tocar el tema. ¡Gracias! 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 Gerardo Cortés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto de estar aquí en tu programa. No, nosotros felices de escuchar este jazz tan fino, tan educado, tan elegante Bueno, pues me da gusto que te guste y a la vez también al público televidente pues le agrada esta forma y esta expresión que justamente el 30 de abril ahora que hablabas del Día del Niño es el Día Internacional del Jazz entonces como que las cosas están coincidiendo Yo te relacionaba con el blues y con la lucha libre, toca yo Bueno, con el blues, sí, por mi programa de blues que ya voy a cumplir 27 años de estar al aire en Radio Nuevo León y lo otro, bueno, después hablamos porque ya ves cómo son las cosas aquí Pero eres de los técnicos No, ¿qué te pasa? Yo tengo que ver con cuestiones de oficina yo no tengo nada que ver con otras cosas somos más rudos los de oficina porque decimos decimos qué lucha se hace y qué lucha no se hace si no checa el Facebook para que veas Órale, luego me cuentas el chisme, ¿tú eres? Alejandro Mireles, servidor ¿Qué onda Alex, cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias por invitarnos Se nota que disfrutas la guitarra Pues sí, tratamos de Alex, ¿qué es el jazz? O sea, ¿cómo se distingue del rock o del blues? Pues primeramente pues como toda una forma de vida también porque va de mano con muchas cosas como la música, como la matemática va de mano con muchas cosas pero sí, pues el rock y el jazz van de la misma mano todo nace del blues, desde los principios del blues y son muchas ramas, pero para poder tocar jazz pues sí necesitas también estudiar un poco más que el jazz que el blues y que el rock pero al igual que el blues y que el rock se siente, se trae el jazz Bueno, es que me parece en principio que tienes que ser como un profesional un apasionado de la música, de la armonía, de las escalas y aparte que te guste como bailar o jugar, ¿no? para jugar con los otros Es que lleva también la batería y todo como si pudiste analizar íbamos en un compás nosotros y se acaba desarmando la rola armándola a su onda y pues es a base del estudio como camarada Disfrutamos los que los escuchamos pero disfrutan más ustedes, me supongo Pues también, pero por eso disfrutamos más porque al vernos que ustedes están disfrutando se transmite y nosotros nos sentimos un poquito más llenos y complementados para tocar ¿Y tú también tocas rock? ¿Cumbias? ¿Vals? ¿Norteñas? ¿Farafara? Lo mío más es el rock clásico y el blues y tengo poco de incorporarme con Gerardo Cortés entonces estamos haciendo una función ahí de jazz con blues y de todo, de todo sacamos Ahorita escuchamos algo de blues Claro que sí, claro que sí Alex, y por acá tenemos al genio Juan de Dios Hinojosa ¿Qué onda Juan de Dios? ¿Cómo estás? Excelente, gracias, gracias Oh, disfrutando también que eres un súper celebrante o sea, se nota como que ay, respeto para mi compadre Ah, claro, de hecho en la música ahorita que preguntaba sobre el jazz es muy importante eso porque para mí la música es expresión una expresión de vida como cualquier otra forma decía aquí mi compañero entonces en el jazz me encanta eso que siempre hay un respeto estar escuchando al otro incluso en toda la música pero en el jazz tiene que ser así es como estar hablando tú y yo ahorita no me estás interrumpiendo porque estoy hablando me estás preguntando exactamente lo mismo pasa en el jazz estaba improvisando lo estoy siguiendo estoy tratando de seguir el mismo la entrada claro, sí y como dice él hay formas en las que bueno cambio algunos compases me da pauta y vamos es un ensamble de ideas y expresiones es eso exactamente e incluso como de adivinanzas o de ahí te va un torito a ver voy a hacer esto a ver qué se te ocurre a ti complementar va exactamente sí, sí, sí sí, te digo es jugar con las ideas pero siempre conectados con lo mismo o sea hay mucho estudio detrás pasión y todo para poder hablar el mismo lenguaje es totalmente un lenguaje pero tú cómo definirías el jazz en referencia por ejemplo al rock qué siente la gente cuando escucha jazz a diferencia de la cumbia o la salsa o el reggae pues bueno ahí te podría decir que va a depender de la cultura o sea no significa que sean cultos o no vaya depende de la cultura en el círculo en el que te desarrollas vives yo en lo personal sé tocar de todo o sea me vas tocando aquí ahorita te puedo grabar también una cumbia también te puedo grabar rock te puedo bachata percusiones sí claro no significa que uno sea más que otro pero el jazz es como que te pone de buen humor la verdad sí sí de hecho es mi música favorita personal no es lo que más toco pero es mi música favorita personal porque sí me da un sentido un sentido de la vida como decía Alex te conecta de verdad o sea va muy dentro no que si lo traes no sé es algo muy personal cuando ya le hayas como que el click al jazz sí es la diferencia entre como otra música que puede escuchar rock más ruido más esto pero el jazz es más minucioso más como decías ahorita más elegante o sea el oído tiene que estar más fino para poderlo apreciar es como una pintura exactamente de hecho tengo composiciones que necesito una pintura o algo y yo escribo y digo gracias a esta pintura o gracias a una historia verdad entonces eso eso te la da es lo que me da a mí el jazz en lo personal que padre gracias que más haces además de tocar la batería pues tocar música lo que hago sí 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 y ¡Gracias! ¶¶ 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 ¡Gracias! 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 Pero el jazz es como que te pone de buen humor, ¿no? La verdad, sí. Sí, de hecho es mi música favorita personal. No es lo que más toco, pero es mi música favorita personal. Porque sí me da un sentido, un sentido de la vida, como decía Alex, te conecta de verdad, o sea, va muy dentro. No, no que si lo traes, no sé. Es algo muy personal cuando ya le hayas como que el click al jazz. Sí, es la diferencia entre como otra música que puedes escuchar rock, más ruido, más esto, pero el jazz es más minucioso, más, como decías ahorita, más elegante, o sea, el oído tiene que estar más fino para poderlo apreciar. Es como una pintura, exactamente. De hecho, tengo composiciones que necesito ver una pintura o algo, escribo y digo, ¡Gracias a esta pintura! O gracias a una historia, ¿verdad? Entonces, eso te la da, es lo que me da a mí el jazz en lo personal, ¿verdad? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¿Qué más haces además de tocar la vetaría? Pues, tocar música, es lo que hago. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es un lujo dedicarse a la música! Sí, sí, sí. Aquí toco en una banda local, se llama Banda Conspiración. Y entonces, pues siempre estoy activo. Creo que sé quiénes son, los he oído en alguna parte. Me imagino que sí, has de conocer. Sí, sí. ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Aquí andamos. ¡Un lujo, un lujo tenerte acá! ¡Muchísimas gracias! ¿Tú, Alex, además de tocar la guitarra? Soy mecánico automotriz. ¡Mira qué bien! Trabajo por mi cuenta en la mecánica automotriz. ¿De todo o qué? Sí, 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 hace ya muchos años también. ¿Dónde está tu taller? Trabajo a domicilio, trabajo a domicilio. He estado trabajando en talleres en varias partes. Y antes de la pandemia, un poquito antes, agarré por mi cuenta. Y luego con la pandemia, pues ya me establecí yo solo. Y en la música también, hemos andado ahí trabajando en la música también. ¿No te machucas los dedos? De repente sí, pues siempre me dicen que tengo dedos de salchicha hervida. Y mira, mira la mano que tengo. Sí, traigo martillazos y traigo de todo, pero al momento de agarrarla se te olvida. Y caliente se te olvida, se te olvida todo. Se oye padrísimo la guitarra, Alex. Gracias, muchas gracias. Es que está bien difícil esa pregunta, toca yo Gerardo Cortés. El jazz es tan difícil de describir o de identificar el concepto como el arte o que es la música. Apenas, como que más fácil oírlo, ¿no? Sí, claro, definitivamente a través de escucharlo lo identificas y haces la comparación. Hay que recordar que no todos los géneros tienen la universalidad. Es decir, el jazz es más universal. Hay muchas expresiones en muchos países en donde se pensaba. Y creo que ya las redes sociales nos permiten encontrar mucha gente expresando música de jazz. A diferencia de otros géneros que no en muchos países existe, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la cumbia, pues en muchos países no existe. O sea, hay otra forma de expresión diferente. ¿Dónde se empezó a hacer jazz? ¿En Francia? No, el jazz se comenzó a hacer en Estados Unidos. ¿En Nueva Orleans? Exactamente, Nueva Orleans a finales del siglo XIX y de ahí se fue desarrollando. Pero anteriormente la gente esclava que llegó a Estados Unidos, obviamente obligada, pues tenían la música de blues y de ahí es donde emerge la música de jazz. Ya su efervescencia ya a principios del siglo XX. O sea, el blues es el papá o el abuelito y luego tuvo un hijo el rock y otro hijo el jazz. Exacto, y sus distintas variantes, el rockabilly, el rhythm and blues y todas las variantes que podemos encontrar. De hecho, es el padre de toda la música del siglo XX y parte del siglo XXI. Bueno, ¿y qué vamos a ver ahora? Podemos escuchar un tema de Miles Davis que se llama All Blues. ¿Cómo ves? Bueno, y así nos fuimos. Gracias a la Secretaría de Cultura de Nuevo León que nos presta el LabNL, este maravilloso edificio. Gracias a todo el crew, a todo el equipo técnico, camarógrafos, productores y como dice Goyo, a los administrativos y a los intendentes del Canal 28, el canal nuestro, la televisión inteligente, orgullosamente la tele pública. Ya lo dije yo también. Bueno, hasta la próxima semana, los dejamos con la sociedad del jazz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!